¡Ahora! A ver, ¿y cómo me lo cantamos eso? Escucha Venga Cuando un amor se va, no lo busques, no lo vean Cuando un amor se va, no lo busques, no lo vean Cuando un amor se va, no lo busques, no lo vean Déjalo, pues se vaya, que cuando volván ¿Por qué? Porque si no es ahora, mañana la tarde será Déjalo, pues se vaya, que cuando volverá Porque si no es ahora, mañana la tarde será No lo busques, no vendrá a ver Porque vendrá otro mejor día ¡Oye! ¡Vámonos bailamos! ¡Vámonos bailamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora dice! ¡Sa, sa, sa, pateadito! ¡Sa, sa, sa, pateadito! ¡Sa, sa, sa, pateadito! ¡No, por favor! ¡ Monte a Santiago, bailalo, bailalo! ¡Multa sabacita, bacalo, bacalo! ¡Se para... Multa sabacita, bacalo, bacalo! ¡Multa sabacita, bacalo, bacalo! ¡Ahora dice que ella se va, se va y no lo busques, no lo busques! ¡Ese va y no lo busques, no lo busques, no lo busques, no lo busques, no lo busques... Déjale que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana la tarde será Déjale que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana la tarde será ¿Dónde está la Javier Pereira? ¿Dónde está la Javier Pereira? ¿Dónde está la Javier Pereira? ¡Arián, ríen! ¡La Javier Pereira! ¡La Javier Pereira! ¡Más a ver! ¡Más a ver! ¡La Javier Pereira! ¡Más a ver! ¡La Javier Pereira! ¡Más a ver! ¡Más a ver! ¡Ese vasito chinas! ¡Cómo se mueve esa mollevita! ¡Esa! ¡Esa! ¡Gonare! ¡Más, más, la mano más arriba! ¡Más, más, la mano más arriba! ¡Más, más, la mano más arriba! ¡Ey! ¡Wow! ¡Esa! ¡Gonare!